Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Tutorías Medicina Interna. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy les he preparado una serie de dos videos dedicados al estudio de la enfermedad diverticular. En el primer video estaremos hablando acerca de lo que es la diverticulosis y la diverticulitis y en el segundo video hablaremos un poco acerca de la hemorragia diverticular. No olvides seguirme en mi canal dedicado a la revisión de temas médicos tanto prácticos como básicos. Bien, entonces comencemos a hablar de la enfermedad diverticular. Como siempre, iniciemos definiéndola. Antes de eso debemos saber qué es un divertículo. Y un divertículo no es más que una protuberancia en forma de saco que se genera en la pared del colon. Entonces, como podemos ver en este corte transversal del tubo digestivo, esos divertículos son esas protuberancias que se forman en la pared del colon que parecen como si fuesen herniaciones de la pared del colon y que son a lo que conocemos como divertículos. Ahora, ya sabiendo que es un divertículo podemos entender qué es la diverticulosis. La diverticulosis no es más que la presencia de divertículos a lo largo del tubo digestivo que puede ser tanto asintomática como sintomática. Y entonces dentro de ese espectro de la diverticulosis vamos a encontrar la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular no es más que esa diverticulosis, pero ya en una forma clínicamente significativa y sintomática. Y su espectro está compuesto por cuatro patologías fundamentales. La hemorragia diverticular, la diverticulitis, la colitis segmentaria asociada con divertículos y la enfermedad diverticular no complicada sintomática. Entonces, ahora que ya sabemos de qué vamos a hablar, comencemos a explicar cada una de ellas cómo se definen. La hemorragia diverticular, como su nombre lo indica, sería el sangrado a través de un divertículo que se manifiesta como una hematoquesia indolora y se produce debido a la debilidad segmentaria de la basa recta, que la basa recta no es más que las ramas encargadas de irrigar el tubo digestivo. Cuando se genera un divertículo, estos vasos quedan expuestos y débiles, por lo tanto son susceptibles a romperse y sangrar. Y si sangra, lo que vamos a ver es esa hematoquesia. Es una de las causas de hemorragia de vías digestivas bajas más comunes. La diverticulitis, como su nombre no lo indica, se define como la inflamación de un divertículo. Y la inflamación de un divertículo puede ser tanto aguda como crónica. Una de las preocupaciones más importantes con la diverticulitis es que puede complicarse. Y las complicaciones por las cuales se caracteriza son los abscesos, las fístulas, las perforaciones y las obstrucciones, de las cuales estaremos hablando más profundamente en un momento. Es en estas dos patologías en las cuales nos enfocaremos principalmente en esta revisión, pero también está la colitis segmentaria asociada con divertículos que no es más que la inflamación de la mucosa interdiverticular sin afectar los orificios diverticulares. Es decir, los espacios que se encuentran entre los divertículos se van a inflamar. Y por último tenemos la enfermedad diverticular no complicada que es sintomática. Entonces es un dolor abdominal persistente que se lo atribuimos a la presencia de los divertículos en los pacientes, pero que no tiene ni colitis, ni diverticulitis, ni hemorragia diverticular. Ahora que ya están claras las definiciones, hablemos un poco de epidemiología. Personalmente siento que a veces los datos epidemiológicos nos entran por un oído y nos salen por el otro porque no tienen una aplicación muy práctica cuando no nos lo plantean en un contexto que nos pueda ser útil. Sin embargo, aquí pienso que hay unos datos que sí debemos tener en mente. Comenzando por la diverticulosis, debemos entender que ocurre principalmente en adultos mayores de 60 años y que 9 de cada 10 van a tener estos divertículos en el colon sigmoides. Por lo tanto, el lugar donde más comúnmente encontraremos el dolor va a ser en la fosa ilíaca izquierda. Sin embargo, en asiáticos es la excepción puesto que la prevalencia de la diverticulosis es del lado derecho por lo cual sería esperable que el dolor lo encontráramos en la fosa ilíaca derecha. Ahora, respecto al sangrado diverticular al menos uno de cada 10 pacientes con diverticulosis lo va a presentar por lo tanto, debemos saber cómo manejarlo. No solo porque es común sino porque al menos la mitad de los casos de sangrado diverticular van a ser masivos especialmente en aquellos que tienen los divertículos en el colon derecho pues esta es la fuente de hemorragia en el 50 al 90% de los casos y la razón es que los divertículos que se encuentran en colon derecho tienen cuellos y cúpulas más anchos entonces el vaso recto se expone en una mayor longitud a ser lesionado. Y por último, acerca de la diverticulitis debemos también señalar que solo uno de cada 10 pacientes con enfermedad diverticular la va a desarrollar. De igual forma, se presenta en el mismo rango etario de la diverticulosis la edad promedio va a ser de 63 años. Bien, entonces yo ya sé en quién es es más prevalente qué cosas debo tener en cuenta respecto a la epidemiología ahora preguntémonos qué hace al paciente más susceptible de tener enfermedad diverticular Los factores de riesgo que mayor riesgo relativo han mostrado en los estudios son la alta ingesta de carnes rojas con un riesgo relativo de 2.35 la baja fibra dietética con un RR de 3.32 la falta de actividad física vigorosa con un RR de 2.56 un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal con un RR de 1.56 y el tabaquismo con un RR de 1.89 Entonces, como nos damos cuenta todos son factores de riesgo modificables y el tratamiento de la enfermedad debe estar orientado principalmente a modificar estos factores de riesgo y así impedir que la enfermedad tiende a exacerbarse Ahora, ya tenemos claros los aspectos acerca de la diverticulosis pero ya entrados en la enfermedad diverticular comencemos a enfocar nuestra charla a lo que es la diverticulitis y la hemorragia diverticular Iniciemos con la diverticulitis ¿Por qué se produce? ¿Cuál es su fisiopatología? Entonces, para poder entender la fisiopatología de la diverticulitis hay que aclararla de la diverticulosis y en la diverticulosis lo que ocurre es que y la razón por la que los divertículos se producen es porque en la pared del tubo digestivo existen unos puntos de debilidad Esos puntos de debilidad están dados por el lugar donde los vasos rectos penetran la capa de músculo circular del colon ya que en esos puntos no va a haber músculo que impida que se forme esta protuberancia Entonces, son esos puntos que nos están señalando aquí las flechas por donde entran los vasos rectos Entonces, existiendo ya esos puntos de debilidad lo único que nos falta para que esto forme esta protuberancia para que se forme este divertículo es que exista mucha presión que haga que éste se forme y esto está explicado sencillamente por la ley de Laplace ¿Qué es lo que nos dice Laplace? que la presión que va a tener cierta zona de un tubo en este caso del tubo digestivo va a ser directamente proporcional a la tensión que le esté siendo aplicada e inversamente proporcional al radio es decir, si yo tengo un diámetro más pequeño un radio más pequeño pues ese tubo más fácilmente va a tensionarse ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos tubos y los someto a la misma presión y uno de ellos tiene un diámetro más pequeño que el otro pues esa presión va a generar más tensión en la pared y esa tensión adicionalmente va a ser directamente proporcional a la presión que se esté ejerciendo dentro del tubo a mayor presión yo ejerza dentro del tubo mayor tensión va a haber en la pared de ese tubo digestivo Entonces, la pregunta ahora sería ¿Cuál es el punto del intestino que tiene el diámetro más pequeño y la mayor presión para que ejerza la mayor tensión en la pared de tubo digestivo? Y ese lugar es el colon sigmoide donde como podemos ver en esta imagen tiene un diámetro de 4 centímetros es el diámetro más angosto a lo largo de todo el tubo digestivo donde en la mayoría de lugares tiende a tener de 5 a 8 centímetros de diámetro Entonces aquí es donde más presión va a haber y donde menos diámetro vamos a tener y eso explica que ahí se formen los divertículos pero adicionalmente debemos diferenciar dos conceptos fundamentales lo que es un divertículo falso y lo que es un divertículo verdadero Entonces un divertículo falso no es más que la herniación de la mucosa y de la submucosa a través de la capa muscular cubierta solo por serosa es decir, no estamos teniendo una herniación del músculo como tal sino solo de la mucosa y de la submucosa que es lo que ocurre por lo general en estas diverticulosis a través de ese punto de debilidad se nos hernia la mucosa y la submucosa pero los músculos no se ven afectados entonces estos serían divertículos falsos pero también existen los divertículos verdaderos que tienen la herniación de todas las capas de la pared gastrointestinal incluyendo las capas musculares y para estos divertículos verdaderos existen dos ejemplos muy interesantes que son el divertículo de Meckel y el divertículo de Senker el divertículo de Meckel es una de las anormalidades congénitas más comunes y ocurre cuando la unión entre el intestino y el cordón umbilical no se cierra completamente durante la evolución fetal entonces eso hace que se forme una pequeña bolsa en el intestino delgado que es un divertículo verdadero y que lo conocemos como el divertículo de Meckel pero también está el divertículo de Senker el divertículo de Senker es un divertículo esofágico verdadero y se localiza en la unión entre la faringe y el esófago porque ocurre por una incoordinación entre el paso del alimento fuera de la boca y la relajación del músculo cricofaringeo ambas son divertículos verdaderos pero se salen un poco del objetivo de esta charla por lo cual lo dejaremos hasta ese punto y entonces ya entendiendo por qué se forma un divertículo ahora, ¿por qué se inflama el divertículo? una vez se ha formado estas protuberancias que tienen su propia pequeña luz pueden obstruirse entonces por ejemplo pueden obstruirse por fecalitos tal y como ocurre también en la apendicitis o pueden erosionar su pared por aumento de la presión intraluminal y entonces eso nos lleva a que se inflame a que se necroce a que se perfore y que pueda ser una perforación que no solo es pequeña sino que puede llegar a ser lo suficientemente grande el divertículo para generarme una complicación entonces aquí podemos ver cómo se inflama ese divertículo y podemos ver cómo pueden alojarse pequeños fecalitos en las luces de esos divertículos y que en caso de que se llegue a dar la perforación de ese divertículo se nos presenten las complicaciones que habíamos dicho que eran cuatro el absceso localizado la fístula la obstrucción y la peritonitis ahora ¿cómo se manifiesta clínicamente la diverticulitis? el síntoma cardinal es el dolor abdominal pero el dolor abdominal ¿cómo es? ¿en dónde es? entonces por lo general es en la fosa ilíaca izquierda porque dijimos que el punto en el que más divertículos se forman es en el colon sigmoides sin embargo también puede aparecer dolor suprapúbico cuando el colon sigmoideo se inflama de una forma redundante el dolor en fosa ilíaca derecha en el caso de que sea una diverticulitis del ciego o de colon derecho que dijimos que era más prevalente en asiáticos o rebote y rigidez abdominal que son signos de irritación peritonial y que se presentarían en caso de que se complique un divertículo que se perforó y me esté haciendo peritonitis ¿con qué otros síntomas puede cursar mi paciente? náuseas y vómitos que nos pueden hablar posiblemente de que esté ocurriendo una obstrucción intestinal o que sencillamente haya un hilio secundario a esa diverticulitis inestabilidad hemodinámica si el paciente se perforó y está haciendo peritonitis una masa palpable en el caso de que la inflamación del divertículo sea tal a que me pueda generar un absceso peridiverticular que yo lo pueda sentir como una masa palpable síntomas urinarios ya que la vejiga puede irritarse en caso de que esté muy contigua al punto en donde se está inflamando el divertículo y fiebre de bajo grado los pacientes usualmente refieren un antecedente en el cambio intestinal en el 50% de los pacientes refieren estreñimiento y en el 25 al 35% de los pacientes refieren diarrea cuando el paciente acude a urgencias por este dolor abdominal por lo general ya lo ha tenido durante varios días previo a acudir a la sala de urgencias y además en la mitad de los casos es un dolor con el que el paciente ya está familiarizado y lo reconoce y respecto a los síntomas urinarios suelen ser los mismos síntomas urinarios del síndrome miccional urgencia, disuria, tenesmo vesical, etc. Durante el examen físico es posible también realizar el examen rectal el tacto rectal realmente puede revelar en algunos casos una masa o sensibilidad a la palpación esto ocurriría en el contexto especialmente de la presencia de un absceso sigmoideo distal Ahora, acabamos de hablar de lo que serían las manifestaciones clínicas clásicas de la diverticulitis sin embargo aproximadamente uno de cada cuatro pacientes va a presentar complicaciones tanto agudas como crónicas asociadas a la diverticulitis entonces debemos ser capaces también de identificar cuál es la clínica que presentarán esas complicaciones la primera de ellas el absceso que ocurre más o menos en un 17% de los pacientes con diverticulitis aguda presenta unos síntomas similares a lo que sería la diverticulitis pero sin mejoría es decir no mejora ni el dolor abdominal ni la fiebre persistente y yo ya le he dado tratamiento antibiótico a ese paciente y a pesar de que se lo di durante tres días no observo mejoría eso me debe hacer fuertemente sospechar un absceso Ahora, la segunda complicación la obstrucción intestinal esto ocurre debido a un estrechamiento de la luz intestinal que se produce por la inflamación pericolónica o por la compresión de un absceso diverticular realmente es raro que una obstrucción se presente de características severas y cuando ocurre se da especialmente porque por ejemplo en intestino delgado una de las asas se incorpora dentro de la inflamación pericolónica ¿cómo encontraríamos nosotros al paciente con la obstrucción intestinal? con la clínica clásica de obstrucción intestinal que es dolor abdominal náuseas y vómitos distensión abdominal estreñimiento timpanismo de percusión porque está lleno de gas en algunas localizaciones del intestino y eso no se está movilizando y la hiper o hipoactividad en los ruidos intestinales inicialmente el peristaltismo aumenta en un intento por poder sacar por poder movilizar la obstrucción pero eventualmente no se logra pasa a un periodo de hipoactividad de los ruidos intestinales ahora en el caso de la fístula la inflamación de un divertículo y a su vez superforación pueden dar lugar a la formación de fístulas que dependiendo con qué estructuras que esté formándose la fístula veremos las manifestaciones clínicas entonces por ejemplo podemos tener una fístula entre el colon y la vejiga que lo que esperaríamos encontrar sería neumaturia fecaluria y disuria neumaturia por el gas que está pasando desde la luz intestinal hacia la vejiga fecaluria por las heces que también se están traslocando a la luz de la vejiga y la disuria porque la presencia de todos los componentes que se encuentran en las heces incluyendo bacterias puede generar todo un síndrome inicional que se caracterizaría por disuria ahora si la fístula es entre el colon y la vagina pues lo que encontraríamos sería el paso desde el colon a la vagina de heces o de flatos estas manifestaciones clínicas son altamente sugestivas de la presencia de una fístula entre el colon y alguna de las estructuras que ya nombramos previamente y por último nos quedaría la perforación la perforación puede resultar de la ruptura de un absceso diverticular en la cavidad peritoneal o de la ruptura libre de un divertículo inflamado con una contaminación del peritoneo con las heces su frecuencia es muy baja más o menos del 1 al 2% pero cuando ocurre su mortalidad es alta uno de cada cinco pacientes muere entonces en cuanto a la perforación que encontraríamos un paciente con distensión abdominal con signos de irritación peritoneal con defensa tanto voluntaria como involuntaria y una ausencia de los ruidos intestinales este es un paciente que se queja mucho del dolor que con solo tocarlo superficialmente está manifestando el dolor está irritado entonces ya teniendo en cuenta toda esta serie de posibles síndromes que podemos encontrar en nuestros pacientes debemos guiarnos para saber si existe una diverticulitis y si existe o no una complicación de esa diverticulitis y una vez ya tenemos nuestra sospecha clínica sólida podemos apoyarnos de las pruebas complementarias entonces dentro de las pruebas complementarias inicialmente respecto a las pruebas de laboratorio quizás no sean las que más nos aporten pero podemos encontrar algunas pistas en cuanto a los reactantes de fase aguda la proteína C reactiva se va a elevar estamos ante un proceso inflamatorio hemograma el hemograma nos puede mostrar una leucocitosis leve el uroanálisis nos podría mostrar una piuria leve especialmente si el sitio donde se está generando la inflamación se encuentra adyacente a la vejiga o a los uréteres y en el caso puntual de la fístula colovesical que dijimos que era una de las complicaciones podemos encontrar un urocultivo donde haya flora bacteriana del colon porque claramente si se está traslocando el contenido que tiene la luz intestinal desde el colon hacia la vejiga pues vamos a encontrar bacterias y ahora si comenzamos a hablar de las pruebas que nos son más útiles en el contexto de la enfermedad diverticular que son las imágenes diagnósticas entonces respecto a las imágenes diagnósticas realmente la más útil es la tomografía axial computarizada tiene una alta sensibilidad y una excelente especificidad y cuáles son los hallazgos que nos permiten saber que ese paciente está cursando con una diverticulitis un engrosamiento localizado de la pared intestinal mayor a 4 milímetros tal y como lo estamos viendo aquí con estas flechitas un aumento de la densidad de los tejidos blandos en la grasa pericolónica que se produce secundario a la inflamación y sencillamente la presencia de los divertículos entonces aquí podemos ver como esta luz intestinal tiene una serie de evaginaciones que serían precisamente esos divertículos y así como nos es útil la tomografía axial computarizada para saber que un paciente tiene divertículos también nos sirve para identificar las complicaciones de la diverticulitis entonces comencemos con el absceso el absceso lo podemos encontrar como una acumulación de líquido que está rodeada por cambios inflamatorios entonces en este tag observamos un absceso que rodea y comprime al colon sigmoide el cual está marcadamente estrechado y hay una pequeña cantidad de gas dentro del absceso como nos lo está señalando aquí este punto entonces eso es lo que podríamos encontrar la colección con aire en su interior niveles hidroaéreos o con tejidos con baja atenuación que simplemente representen los restos necróticos ahora en cuanto a la obstrucción intestinal vamos a encontrar las asas intestinales francamente dilatadas con niveles hidroaéreos en proximidades de un área con inflamación pericolónica entonces podemos ver como hay mucho aire dentro de esas asas intestinales pero además también podemos ver como hay un punto donde hay una inflamación pericolónica bien marcada entonces esos serían los hallazgos que podríamos encontrar de la obstrucción intestinal en el tag y por último respecto a la fístula la presencia de aire extracolónico nos hace sospechar la fístula entonces en este caso aquí estamos viendo la vejiga que en su interior tiene aire y la vejiga no debería tener aire entonces ¿qué debemos sospechar aquí? que del colon a la vejiga hay una fístula que está dejando pasar ese aire y que lo estamos evidenciando en la imagen diagnóstica entonces ya una vez le hemos hecho las pruebas complementarias a nuestro paciente confirmamos nuestra sospecha diagnóstica y para poder hacer ese diagnóstico lo que necesitamos pues son la clínica los laboratorios y los hallazgos imaginológicos resaltado en rojo es con esto que llegamos al diagnóstico sin embargo siempre debemos estar muy pendientes de descartar posibles diferenciales por ejemplo el síndrome intestino irritable su presentación es similar a la diverticulitis los síntomas son crónicos hay distensión abdominal hay diarrea hay estreñimiento pero cuando le tomamos la tomografía es normal no nos muestra divertículos el cáncer colorectal en la diverticulitis la inflamación pericolónica y mesentérica así como la afectación de más de 10 centímetros del colon con ausencia de ganglios linfáticos pericolónicos agrandados nos hacen sospechar que sea más bien una diverticulitis aguda y no un cáncer colorectal sin embargo por lo general es necesaria una colonoscopia para poder distinguirlos la apendicitis aguda es uno de los diferenciales del abdomen agudo pero su presentación suele ser más característica con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha anorexia fiebre náuseas vómitos y que muy clásicamente comienza con un dolor periumbilical que se irradia hacia el cuadrante inferior derecho la tomografía nos permite distinguir entre ambos diagnósticos la enfermedad inflamatoria intestinal esta enfermedad usualmente cursa con diarrea predominante en vez de dolor abdominal es decir el motivo de consulta del paciente es especialmente su diarrea y en la tomografía podemos encontrar engrosamiento de la pared pero no hallamos divertículos la colitis infecciosa igual que en la enfermedad inflamatoria intestinal el motivo de consulta principal es la diarrea hay antecedentes de antibióticos o de viajes y no evidenciamos diverticulitis en la tomografía la colitis isquémica puede mostrarme engrosamientos en la tomografía pero ojo el cuadro clínico es de inicio abrupto cursa con hematoquesia diarrea sanguinolenta y además no hay inflamación pericolónica y por último ya lo que sería relacionado con los órganos génito urinarios como los abscesos tubováricos los quistes ováricos torsión ovárica embarazo ectópico cistitis nefrolitiasis todos estos cuadros del abdomen agudo deben ser diferenciales de la enfermedad diverticular esto es algo que tiene que quedar muy claro una vez se ha hecho el diagnóstico no se hace la colonoscopia uno debe evitar la colonoscopia en la situación aguda de la diverticulitis debido al riesgo de que se perfore la pared intestinal y que se exacerbe la inflamación que ya tiene ese divertículo una vez se ha resuelto la diverticulitis ahí sí podemos considerar realizar la colonoscopia entonces yo ya tengo mi paciente diagnosticado con diverticulitis que voy a hacer ahora debo clasificarlo porque la clasificación determina la conducta que voy a tomar con el paciente y para ello contamos con una escala que es la escala de Hinky la clasificación de Hinky entonces Hinky nos plantea cuatro estadios posibles un estadio número uno que como observamos en la imagen es un absceso mesentérico o pericólico pequeño y que está confinado un estadio dos donde el absceso es mucho más grande pero que sigue confinado al menos a la pelvis un estadio tres donde ese divertículo se perfora y me genera una peritonitis purulenta y un estadio cuatro donde la peritonitis es generalizada y además tiene liberación de heces a la cavidad peritoneal han habido algunas modificaciones de esta clasificación de Hinky donde se ha incluido inclusive un estadio cero donde solamente hay un engrosamiento de la pared colónica han dividido el estadio uno en A y B según si existe un absceso o verdaderamente solo una pequeña inflamación un poco más grande que la del grado cero han puesto también un estadio dos A y dos B donde se distingue si el absceso es manejable o no manejable con drenaje percutáneo pero en esencia estas son las definiciones generales de cada estadio y me permiten determinar conductas listo usted ya clasificó a su paciente ahora ¿cómo lo va a tratar? la primera pregunta que nos debemos responder es si vamos o no vamos a hospitalizar a nuestro paciente entonces para eso tenemos una lista de chequeo de condiciones que obligan al paciente a ser hospitalizado si no cumple con ninguno de esos criterios el tratamiento va a ser ambulatorio ¿cuáles son esos criterios? número uno fundamental si la tomografía me muestra que la diverticulitis es complicada se queda hospitalizado ahora en el contexto del paciente que tiene un TAC donde no hay una diverticulitis complicada debemos ver si existen o no alguno de los siguientes es una lista de chequeo ¿el paciente está séptico? ¿hay una microperforación o un flemón? ¿es un inmunosuprimido? ¿tiene la fiebre por encima de 39 grados? ¿hay una leucocitosis significativa? ¿el dolor abdominal que el paciente refiere es severo? ¿tiene una edad mayor a 70 años? ¿tiene comorbilidades significativas que deben ser controladas dentro del hospital? ¿está intolerante a la vida oral? ¿o tiene una pésima red de apoyo? y esta última especialmente debe ser considerada si el tratamiento ambulatoriamente no tuvo éxito debemos hospitalizar al paciente entonces uno toma esta lista de indicaciones de hospitalización y descarta si debe o no ingresar al paciente de lo contrario puede tratarse ambulatoriamente entonces si lo que vamos a hacer es tratar ambulatoriamente al paciente debemos asegurarnos de dos cosas primero que reciba una antibiótico terapia oral durante 7 a 10 días y que se le den indicaciones puntuales de cómo debe ser la dieta ¿cómo es la terapia antibiótica? hay muchas opciones que pueden cubrir los gérmenes en cuestión una muy útil es la ciprofloxacina metronidazol 500mg cada 12 horas de ciprofloxa y 500mg cada 8 horas de metronidazol pero también tenemos otras posibles combinaciones como leofloxacina metronidazol trimetoprimsulfametoxazol metronidazol amoxiclabulanato y moxifloxacin respecto a la dieta la dieta debe ser de líquidos claros hasta que vuelva a ver usted al paciente en 2 a 3 días y se determina si el paciente puede proseguir a una dieta blanda o regular si el paciente no mejora repitamos el tag abdominopélvico y busquemos si se desarrolló o no alguna complicación si es así consideremos hospitalizar a nuestro paciente ahora ese era el contexto ambulatorio pero que pasa si lo que yo decidí fue hospitalizar a mi paciente desde un inicio entonces debo asegurarme que reciba terapia antibiótica intravenosa líquidos intravenosos analgesia y cambios en la dieta respecto a la terapia antibiótica igual que como hablábamos recientemente metronidazol ciprofloxa es una opción pero también podemos considerar el uso de piptazo y dertapenem respecto a los líquidos podemos darle lactato de ringer o solución salina normal al 0.9% ambas son soluciones isotónicas a 11 ck hora garantizando que nuestro paciente permanezca hidratado analgésicos podemos darle la opción que deseemos algunas opciones que tenemos son acetaminofén 500 cada 8 horas o dipirona un gramo cada 8 horas y respecto a la dieta nada vía oral o dieta líquida si el paciente mejora de forma sostenible puede ser dado de alta pero si no mejora en 2 a 3 días de haber comenzado esta terapia inicial debe realizarse una nueva imagen y si la nueva imagen nos muestra una complicación ¿cómo se trata esa complicación? depende cual sea si es una perforación debemos identificar si es una perforación franca que sería un hinky 3 o un hinky 4 o simplemente estamos hablando de una microperforación si es una perforación franca que se evidenciaría por aire libre debajo del diafragma con o sin extravasación del contraste o del líquido o porque exista una peritonitis bacteriana que se produzca por la diseminación intraabdominal de las heces y de los organismos que están dentro del colon ese paciente requiere un manejo quirúrgico de emergencia pero si lo que yo tengo es una microperforación que está dada por una pequeña cantidad de burbujas de aire sin que se salga el contraste oral del colon hacia la cavidad peritoneal en ese paciente la terapia antibiótica de la diverticulitis no complicada probablemente logre resolverle el cuadro clínico si yo lo que tengo es un absceso debo ver qué tan grande es el absceso en este caso el punto de corte son 4 centímetros si es menor a 4 centímetros continúe con su antibiótico terapia y siga al paciente 2 a 3 días después con tomografía para ver si mejoró o no mejoró ese absceso si el absceso es mayor a 4 centímetros puede hacer drenaje percutáneo guiado por tomografía acompañado de la antibiótico terapia para tratar al paciente y si las complicaciones que tenemos son obstrucción intestinal o fístula probablemente ese paciente requiera una resección quirúrgica del segmento implicado una vez ya entendimos cuáles son todas las posibilidades de tratamiento con las que contamos ahora cómo podemos estar seguros de que le podemos dar alta a nuestro paciente los criterios para el alta son que se normalicen los signos vitales que resuelva el dolor abdominal intenso que resuelva la leucocitosis significativa y que tolere la vía oral si cumple con eso ese paciente debe continuar su antibiótico terapia de forma ambulatoria por un ciclo de 10 a 14 días con una cita de control en una semana para ver cómo sigue el paciente a ver si tuvo una evolución satisfactoria e importante recordar ese paciente no se puede ir sin la indicación de una colonoscopia para todo aquel paciente que resuelva los síntomas de la diverticulitis y que más o menos esperamos que el tiempo óptimo para realizar la colonoscopia es de 6 a 8 semanas después del evento agudo de enfermedad diverticular ¿para qué es la colonoscopia? para que podamos evaluar cuál es la extensión de esa enfermedad diverticular y poder excluir que el paciente no esté cursando con un cáncer de colon concomita de esta forma terminamos nuestro primer video dedicado a la diverticulosis y a la diverticulitis en un próximo video estaremos hablando acerca de hemorragia diverticular suscríbete a este canal para que puedas mantenerte alerta a las nuevas notificaciones acerca de los videos que vayamos subiendo y eventualmente puedas asistir al video de hemorragia diverticular gracias por llegar hasta acá nos vemos en una próxima ocasión chau chau